Música Marisol Santa Cruz nos mostró su nueva faceta como empresaria, pues abrió un negocio de belleza donde las mujeres podrán irse a consentir. Muy contenta, la verdad es que ha sido un esfuerzo muy grande porque tardé como un mes en ponerlo y muy contenta porque ha sido un gran esfuerzo. Emprender este negocio no fue tarea fácil, pues tuvo que invertir todos sus ahorros. Empezar un negocio siempre es muy complicado y es un arriesgarte, yo siempre he sido una mujer arriesgada y trabajadora, yo creo que todos los trabajos son muy dignos, todos son bonitos y a mi me gusta mucho. Y aclaró si dejará la actuación para dedicarse a esta nueva etapa de su vida. Sí, no, si eso me decían, ¿te vas a retirar? No, para nada, yo pienso seguir haciendo telenovelas, sigo haciendo programas unitarios, siempre he sido así como que siempre dicen Marisol, súper chambeadora, súper trabajadora, dicho por los productores que siempre decían, ¿no quieres alguien cumplido y trabajador? Marisol, ¿no? Entonces, siempre me he caracterizado por ser muy trabajadora y no puedo estar sin hacer nada. Entonces, los tiempos que no estoy en la televisión me gusta hacer obviamente algo y yo personalmente atiendo también a mis clientas. Qué bueno, mira, yo le hago a Marisol, porque la chamba es una bendición. Exactamente, y ella está ahí con un proyecto muy bonito y bueno, no dudamos que más adelante, ¿no? Ella pueda hacer pues esta carrera que desde hace cuánto la conocemos, se hay, nos que hacía estas telenovelas donde ella se le veía la carita de niña. Siempre la agarra como angelical, sí es cierto. Y aparte es un negociazo de las uñas, ¿eh? Así que le deseamos lo mejor a Marisol y se va, mira, se va. Mucha lana iba a tener la mujer, va a ser, le va a caer. Oye, fíjate que la prima de doña... De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.